Rata muerde a un bebé prematuro que se encontraba en una incubadora en hospital de Bélice. Un roedor ha puesto manifiesto el mal estado de la atención médica en Bélice después de colarse en una incubadora de hospital y morder a un bebé prematuro. El caso impactante tuvo lugar hace un par de semanas en el hospital regional de Wénster, en Bélice, aunque las imágenes de las secuelas del incidente hasta ahora aparecían. Los informes dicen que el roedor voraz se coló en una incubadora y procedió a tomar un bocado de los pies del bebé. Alertados del ataque por los gritos del pobre bebé, las enfermeras sorprendidas retiraron al menor de la incubadora antes de rociar a la criatura con repelente para insectos. Las enfermeras luego intentaron varias veces sin éxito sacar a la rata aturdida de la incubadora. Una enfermera finalmente se deshizo del roedor con un palo de escojo. El bebé fue dado de alta a los pocos días después de haber recibido un certificado de buena salud.